¡Pau! 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 Leer selección lee el contenido seleccionado. Leer selección lee el contenido seleccionado. Descargar ahora. Compartió que tiene 3 años sin consumir alcohol y su vida ha cambiado. Ahora disfruta salir con sus amigos y ver programas de concursos. Aseguró que se siente más cómodo y disfruta la vida. Daniel Radcliffe está listo para volver a ser Harry Potter. Nos ha gustado que Daniel haya dejado el alcohol porque tiene mucho talento y prueba de ello es su participación en la segunda parte de Los Ilusionistas. Hola, soy Ina. Quiero mandar un saludo a todos mis amigos de Azteca Trenza. Amigos, ¿qué tal? Soy Sandoval y les quiero mandar un beso y un abrazo a toda la gente que está viendo Azteca Trenza. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Sariñana. Un saludo muy grande a todos los que nos están viendo a través de Azteca Trenza. Hola amigos de Azteca Trenza. Nosotros somos Jessy y Joy. No se pierdan un besito más. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Tommy Torres. Les dejo un saludo con mucho cariño aquí a través de Azteca Trenza. Un beso y un abrazo a todas las personas que están viendo esto. Y un beso a Azteca Trenza. Hola, somos Mago Dios. Hola y queremos saludar a toda la gente de Azteca Trenza. ¿Qué tal amigos? Somos La Ley. ¿Qué tal? Yo soy Mauricio. Soy de Frugano. Yo soy Beto Cuevas y están viendo Azteca Trenza. Hola México, soy EDX and you're watching Azteca Trenza. Hola amigos, somos Aubrey. Mi beso a los grandes. Un beso para Azteca Trenza. What's up guys, this is Dan Diablo and I'm here with my friends from Azteca Trenza. Hola, soy Oran Mateo y estoy aquí en Azteca Trenza. Hola, nosotros somos CD9 y le mandamos un saludote a Azteca Trenza y a todas las coders por estar viendo esto.